El IBEX 35 El IBEX 35 Un día subimos, otro día bajamos Las sensaciones que vamos acumulando son casi diarias Porque no hay otra forma de verlo Aquí quien diga que es lo que va a suceder miente como un mellaco Yo hacía tiempo que no me encontraba ante un mercado similar Y es cierto que el IBEX quizá no está en extremos Pero desde el 15 de diciembre aproximadamente no ha hecho otra cosa más que subir Entonces, sí, es algo progresivo Quizá hoy, la jornada de hoy pueda resultar algo determinante Simplemente por el hecho de que el DAX está en máximos históricos Esa es una zona que yo me resisto a creer que se pueda superar con facilidad Y más en el contexto actual europeo Venga, alegría Venga, vamos por ahí con el móvil de Roberto Moro Sonando en este momento ¿Por qué? Porque la volatilidad de los mercados efectivamente afecta Y la alarma nos llega por este lado Tenemos al DAX, es cierto Por encima de los 10.000 puntos Y da la sensación como que se ha subido por encima de los 10.000 Sin casi darnos cuenta, por lo menos los inversores españoles Porque el IBEX 35 está metido prácticamente en una volatilidad que no cesa Porque abre al alza, se vuelve a girar y así sucesivamente Y en estos momentos está subiendo un 0,20% Pero no sabemos tampoco cuánto le va a durar Vamos con lo que prefieras primero Primero IBEX, primero IBEX Eso es lo peor Que hemos amanecido de una manera Al poco tiempo se había dado la vuelta al mercado Luego ha sido lo contrario Ahora vuelve otra vez A subir Es impresionante Entonces, esta era la primera zona de resistencia Para el corto plazo La zona de los 10.000 Para mí, de todas maneras, la importante son los 10.500 Pero siempre conscientes de que la descorrelación Con, por ejemplo, el DAX cada vez es mayor El DAX, insisto, ahora mismo está en máximos históricos Y eso es malísimo Eso es raro Simplemente es raro, ¿no? Pero además, tan raro como que En un contexto que no es bajista Al menos no aún Ni en los índices norteamericanos Ni en los índices europeos A mí se me antoja muy extraño Que los grandes del IBEX 35 Estén todos bajistas BBVA, Santander, Repsol, Telefónica Están todos bajistas Han perdido Recientemente Y algunos de manera contundente Como es el caso de Repsol Han perdido soportes importantes Entonces Es una situación Rara Que por supuesto En algún momento Esto se arreglará Pues como durante siete años De 2000 a 2007 El IBEX fue el mejor índice del mundo En fin Estas son cosas que pasan Luego somos capaces De encontrar la explicación Pero que cuando están sucediendo Pues lógicamente No dejan de De llamarte la atención Y de provocarte Más dudas De las que habitualmente Tienes en el mercado Yo ahora mismo Soy un mar de dudas Y lo reconozco abiertamente Y no me atrevo a hacer otra cosa Que no sea operar casi casi En intradía Porque no tengo ni idea De para dónde va a ir esto Los mercados El caso del DAX Se esté por encima De los 10.000 puntos ¿Es relevante hasta qué nivel? Digamos Porque está en máximos históricos De acuerdo Pero ¿Es sostenible este nivel? A mí entenderlo Y no Y no Sobre todo En el momento actual Primero Como consecuencia De que la situación Geopolítica Y lo que nos pueda deparar aún En las elecciones en Grecia Un panorama tan incierto Yo me resisto a pensar En los movimientos de ayer de Suiza Tanto Decrementando O ampliando El diferencial negativo O los intereses negativos Para las cuentas Como Dejando fluctuar libremente Su moneda Cuando hacía tres años Que prácticamente La tenía anclada O al menos Anclada por abajo Quiero decir Para evitar Apreciaciones Estamos asistiendo A movimientos Yo creo que pueden resultar Cruciales ¿No? Y me resisto a pensar Que el DAX Tenga la capacidad suficiente Para romper por encima De manera alegre Sobre todo Cuando por añadidura En las DAX 100 Que para mí es el que viene Liderando todos los movimientos Desde marzo de 2009 En las DAX 100 Ayer Cerró justo En el mismo nivel Que A mediados de diciembre Sirvió para detener El deterioro del precio Es decir Podríamos ver Una situación Por la cual Simplemente con que hoy Tuviéramos un cierre Negativo En el mercado Americano O en el Las DAX 100 Para que la señal Fuera evidente De venta Una señal evidente De corrección Y se estaría dando Con un DAX En máximos históricos ¿Cuál es el nivel De las DAX 100 A vigilar? 4.080 4.089 Cerró ayer Cualquier precio De cierre por debajo Hombre Si es por dos o tres puntos No va a pasar nada ¿No? Puede no pasar nada Pero un cierre semanal Como el de hoy Por debajo de ese nivel A mí sí Se me antoja Lo suficientemente importante Como para que Tenga sus consecuencias En el mercado europeo Problemita añadido Que nos va A aumentar O a hacer O a seguir manteniendo La incertidumbre Incertidumbre Que el lunes Creo que es fiesta ¿No? En Estados Unidos A efectos de bolsa Al menos es la festividad De Matilde Luther King No tengo claro Si cierra o lo estrella Sí, creo que no abre Entonces Bueno, pues Ya tenemos la jornada El lunes Otra Huérfanos de referencias Venga Divertido el trading Estas semanas En las bolsas Vamos rápidamente Tenemos muchos valores Por analizar Con valores Banco Santander No logra abatir Nuevamente los 6 euros Que perdiera Tras anunciar Esa famosa ampliación De capital De 7.500 millones Todo el mundo decía O al menos la mayoría Que en teoría Era un nivel Que se debería recuperar Y lo cierto Es que no lo está haciendo Lo dice Roberto Amor Están todos los luchis bajistas La situación del Banco Santander Es de un inicio De tendencia bajista Continuada Ya en el tiempo Eso es difícil De determinar ¿No? Pero de igual manera Que también nos parecía raro Que hace bien poquito Pues en septiembre De este año Estuviera en sus máximos históricos ¿No? En gráficos Que les cuentan Pagos de dividendos En sus máximos históricos Cuando en ese mismo momento Al BBVA Le faltaría un 35% Para llegar a sus máximos históricos La descorrelación Es brutal ¿No? Es tremenda Eso por un lado Da una idea De la fortaleza intrínseca Del Santander Y por otra También nos puede dar idea De que cuando las cosas Vengan mal dadas Y parece que empiezan Santander puede sufrir Más que el resto Porque su margen De caída Es muy superior Y en el más corto plazo Pues sí Es que no podremos decir Que sea un título Siquiera neutral Para el corto plazo Hasta que lo veamos Con precios de cien Por encima de 6,40 Ya no digo Cerrando el hueco Que nos dejó El jueves pasado En la Tras el anuncio De la ampliación de capital Y por lo tanto El viernes En realidad El hueco se produjo El viernes Ya no digo Esos 6,85 Que debería recuperar Para volver a estar Donde se situaba Antes de la ampliación De capital Sino simplemente 6,40 Que es un soportazo Era un soportazo Tremendo Y ahora es una resistencia Tremenda A mí todo me hace pensar Y sobre todo Por el escenario General Que manejo Como más probable A mí todo me hace pensar Que lo vamos a ver Pues en la zona De 5,35 5,40 Y ese sería Con mucho El mal menor Si se da el escenario Que me parece Más probable Correctivo Probablemente Ese nivel No serviría Para detener A Santander Pero Como estamos En el mercado Que estamos Raro Raro Que en cuanto Lo veamos Por encima De 6,40 Pues a recuperar La confianza Mientras tanto Me parece imposible Bueno No se modifica El análisis Por tanto De lo que decía Roberto La semana pasada El viernes Pasado Precisamente Esos 5,35 De 5 euros De caída Pronosticada En teoría Para el Santander Es el escenario Más probable En principio Seguimos con valores También son bastante Controvertidos Es el caso De Abengoa No hay jornada En la que no protagonice O grandes subidas O grandes bajadas Esto no es nuevo Porque lleva así Desde el mes De septiembre Pasado Pero es que últimamente Los movimientos Están siendo Demasiado abultados Para lo que es un mercado Como el IBEX 35 Que en teoría Es una bolsa Bastante grande Como para tener Esa gran volatilidad Intrínseca ¿Qué sucede Con Abengoa Sí Lo de Abengoa Al menos Lo de las últimas jornadas Era Era más o menos Previsible Quizá No con la contundencia Que ha resultado ser Pero sí El movimiento O al menos La dirección Del movimiento De los precios Hablábamos De una clave Que eran los 2,12 Por encima de 2,12 Cabía tomar Posiciones compradoras Con un primer objetivo En 2,50 Y posteriormente En 2,80 Bueno pues ahí Más o menos estamos En los 2,85 2,87 Ahora mismo En tiempo real Si se sujeta Por encima de 2,80 Su único objetivo Son los 3,25 3,26 Que es el 0,618 De toda la caída Desde 4,71 Así que Sigue transmitiendo Sensaciones muy positivas Pero también Es un título Con la volatilidad Que le suele acompañar Un acto para cardíacos Pero podría recuperar Digamos la tendencia Con la que venía Desde noviembre Del año 2013 A septiembre de 2014 Eso pasaría Por verlo Cuanto antes Por encima de 3,26 Mientras tanto Lo que podemos decir Del medio largo plazo Es que está En un escenario Lateral Brutal de largo Larguísimo plazo Y que al igual Que sucedió En otras ocasiones Pues sucedió A mediados de 2013 Y a mediados Marzo de 2009 Recuperando Desde zonas de soporte Tan brutales Como eran Los 1,45 O 1,50 De momento Eso es lo único Que se puede decir Recuperar la senda Alcista Bueno La que se inició En 2013 Evidentemente Fue cancelada En su totalidad Con este movimiento Luego Digamos que es El reinicio De otro Rebrote Iba a decir De otro rebote Donde lo hizo Con anterioridad Así que Si hace lo mismo Movimientos de antes Cabe pensar Que pueda volver A niveles anteriores Pero vamos Paso a paso Esos 3,80 Doscientos por cien O sea que paso a paso Esos 2,80 Se me antojan fundamentales Para el desarrollo De corto y medio plazo Si es que ha de seguir Siendo artista Venga Eso es en el caso De Bengoa B ArcelorMittal Hoy está tranquilita Está subiendo un punto Porcentual en estos momentos Pero la hemos visto Desplomarse esta semana Como consecuencia De la caída del cobre Brutal También en los mercados En este caso En Estados Unidos Y bueno ArcelorMittal Podemos decir Que ha recuperado Ya lo que perdió O ha roto una tendencia No, no, no No ha roto ninguna De hecho sigue en caída libre Pese a la jornada de hoy Y aquí sí que podemos hablar Prácticamente de caída libre Si no me equivoco Porque creo que son Sí Son mínimos Al menos del gráfico Que yo estoy contemplando ¿Eran mínimos de 2013 El otro día? ¿O igual ha sido un poco? Mínimos históricos Por lo tanto Caída libre Primer nivel Que le proporciona Cierta neutralidad 8,50 Ahí quebraría la secuencia De mínimos relativos decrecientes Pero es que la secuencia Sigue siendo perfecta De máximos relativos decrecientes Y eso Solo pasa Por ver precios de cierre Por encima de 9 Solo Por encima de ese nivel Podremos decir Que tiene una cierta neutralidad Mientras tanto Caída libre Y si vivimos episodios Como el de hoy Serán Exclusivamente Con carácter de rebote Por cierto En el caso de Estel Que lleva Su cotización Prácticamente Sin moverse Desde el 16 de septiembre El comité asesor técnico Del IBEX Podría sacarla Del IBEX 35 Incluso Ante tan poco movimiento O sea ¿Eso sería normal? ¿Sería lo lógico? Si uno de los criterios Que avalan la entrada O salida Del IBEX Esa negociación Claro Entonces no me extrañaría Sin duda Que Estel pudiera salir Del IBEX Pero esto es algo que Por una vez llevábamos razón ¿No? En el sentido de que Cuando se supo De la presentación De la OPA Por parte de Orans La pregunta Siempre era ¿Usted qué haría? Y yo lo dije Desde el principio En Salinos Yo creo que ahí estamos Teniendo lucro cesante Hay poquísimo Por no decir nada A ganar Y tampoco mucho A perder Pero desde luego Nada a ganar Y sobre todo Lucro cesante Estamos Teniendo el dinero Ocioso Vamos con alguna recomendación Si la hubiere O de valores refugio O de valores que están Con una tendencia interesante Ya sea en corto O... Hombre yo ganaría Más que de valores refugio De activo refugio Y que parece que pudiera Volver a A recuperar Esa condición Aquí me habla Del oro Sí Muy bien Está por encima De los 1250 dólares Creo o algo así Eso es Bueno, bueno Me voy a hacer analista Yo también No, no Me voy a hacer Se queda Que... Sí, sí Para mí Todo lo que Y lo comentamos La semana pasada Todo lo que sea Estar por encima De 1250 Para mí Abunda en un escenario Alcista, ¿no? Con objetivos De momento Tampoco demasiado ambiciosos Pero Si recupera Esa condición Sí parece Que está en condiciones De protagonizar Algo más que un simple Rebote desde mínimos Otro subyacente Sin duda El euro dólar Tiene toda la pinta Y hace ya Jornadas También que veníamos diciendo Si pierde los 1 1,18 70 Creo recordar que era Su único objetivo 1,12 En primera instancia Porque es el 0,618 Desde los 0,84 Ha llovido desde entonces Sí Y 1,05 Porque es la base Del tremendo canal bajista En el que está metido el precio ¿No? Títulos En el mercado español Está claro que Amadeus Funciona muy bien Ferrovial también Desde el lado alcista Yo no me metería Prácticamente ninguno más Los que pescar Tampoco hoy por hoy Con claridad Desde el lado bajista Si acaso En el mercado Alemán Bayer Deutsche Bursk Pero simplemente Porque están En el mismo momento En que están En que está el propio índice En el caso de Bayer Máximos históricos En el caso de Deutsche Bursk Una resistencia También de largo plazo Brutal Y Yahoo También para cortos Fíjese que Durante tiempo Hemos sido alcistas En Yahoo Diciendo un título Que lo podía hacer muy bien Lo hizo Ahora está Papadón No hay nada que hacer Al día siguiente Te hace lo contrario Vuelves a tener Las sensaciones contrarias Al final Nos convertimos en seguidores Del precio Por lo tanto Muy muy cortito plazo Casi casi Scalping Hasta que el mercado Nos diga otra cosa Y demuestre alguna tendencia Bueno Mientras que lo haga Tienen ustedes además La página de Roberto Moro Robertomoro.com ¿No es así? Ahí, ahí ¿Cómo va? La cosa Hoy además He puesto un nuevo vídeo De mercado Con prácticamente Todo lo que acabamos De comentar Porque en el fondo Me parece que son Las cosas interesantes En otras ocasiones Lo que hacemos Son estrategias Determinadas Sobre títulos determinados Sobre subyacentes Y es una muy buena manera Creo De acercarse Sobre todo Para todos aquellos Que todavía me extraña Pero que me dicen Que no son capaces De contactar conmigo Por favor Entonces sí Porque no me gustaría Hacer el curso Este individualizado En cara a cara O saber cómo inscribirme En los cursos Que voy a hacer Tanto en Madrid Como en Valencia Próximamente Y no saben Cómo hacerlo Entonces La mejor manera Robertomoro.com Y también ahí Además en breve Pondré Unas orientaciones Respecto de una SICAP Que estamos promoviendo Y que la verdad Está teniendo una aceptación Que ni yo mismo Pensaba Que pudiera suceder Así que Muy bien Estoy encantado Con la página Y cuantos Cuantos más seamos Mejor Además Como siempre Y con voluntad De mejorar Pues son bienvenidas Todas las sugerencias Todas las dudas Todas las consultas Insultos ¿No? ¿Ninguno? No No lo suelo recibir Muy bien Venga Pues Roberto Moro Que está pendiente Evidentemente Gracias por estar con nosotros Nos vemos la semana que viene Pendientes de esa reunión Del Banco Central Europeo Dejamos a las bolsas Tal y como están Es decir Moviditas Y sin prácticamente tendencia Resto de información financiera La tienen en nuestra página web Siempre ¡Gracias!